Como en lo peor, de lo peor Soy lo peor Abrego todos los defectos en mis locas actitudes Y me fallan las virtudes con tu amor Como peor, de lo peor Soy lo peor Un individuo insoportable, muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable, con tu amor que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Y mi mal comportamiento No hagas caso, por favor Por cada hora de extrañarte como decía Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así, recuperarte Soy lo mejor Como peor, de lo peor Soy lo peor Un individuo insoportable, muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable, con tu amor que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Y mi mal comportamiento Y mi mal comportamiento No hagas caso, por favor Por cada hora de extrañarte como necia Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así, necesitarte Soy lo mejor Un individuo insoportable, muchas veces indeseable 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 Gracias.